¿Qué tal amigos? De ZonaFoods y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hay información de los rojinegros del Atlas. Y es que a pesar de que el equipo va medianamente bien en la liga, marcha invicto, tiene laxos de buen fútbol, pues bueno sigue buscando un refuerzo y eso ya lo había dicho la directiva desde hace algunas semanas atrás. Hoy se ha puesto en la mesa un nombre que va tomando fuerzas de un futbolista colombiano de 21 años que es como le gusta al Atlas, ¿no? Joven, gratis y con posibilidad de reventa. Eso es lo que está hoy buscando el Atlas, mediocampista como lo ha pedido Beñat San José y como lo ha estudiado también la gente de inteligencia deportiva. Antes de hablar de él recordar que en el tema de Anderson Duarte el Atlas ya lo tenía amarrado, ya habían sondeado a Anderson Duarte. Todo iba viento en popa, como le gusta también al Atlas, ¿no? A prestamito, muy, muy, muy caciqueado y luego ya vemos si te lo pago o no, si funciona. Ya habían convencido a los uruguayos, ya estaba todo, pero resulta que Maxi Araujo se fue a Europa y llegó el Toluca con un costalito con 4.5 millones de dólares. Le dejaron de contestar los whatsapps, ya no contestaron llamadas, ya pues prácticamente gostearon al Atlas y Anderson Duarte ya duerme en la capital del Estado de México. Así que pues ahí se nos fue una de las joyas del fútbol uruguayo que cumplía las mismas condiciones. Joven, veintitantos años y con posibilidad de reventa. Pues bueno, Atlas siguió buscando plan B, plan C, plan D, plan D, plan F y capaz que ya llegamos hasta la letra M o N, pero ha llegado ya pues la información de que Alexis Castillo Manjoma estaría en la órbita de los rojinegros del Atlas. Futbolista colombiano de veintiún años de edad, categoría dos mil tres, que juega como mediocampista. Es un medio de creación, es un diez, que se puede cargar a las bandas que ha jugado incluso de punta o de nueve y medio, ¿no? Así es como está en la posición que lo ocupa. Actualmente juega para el Pincha, juega para Estudiantes de la Plata, al cual llegó hace un año con bombo y platillo porque era seleccionado Sub-20 de Colombia y se hablaban cosas muy, muy interesantes. Tan es así que cuando lo compran, lo compran medianamente barato, ochocientos mil dólares, pero nada más compraron el cincuenta por ciento de su carta. El resto sigue perteneciendo al club que lo forma ya en Colombia. Entonces tiene el cincuenta por ciento de su carta. Lo trajeron con bombo y platillo y resultó ser un auténtico fracaso, por lo menos hasta ahora. Diecinueve partidos jugados en este año que tiene con Estudiantes de la Plata y solamente un gol. Bueno, dirás, Eddy, tranquilos, mediocampista. Él está para generar goles, para surtir, para repartir el queso. Ok, pero también solamente una asistencia. En su defensa no ha jugado mucho, no ha jugado mucho, no es titular, no ha tenido parque y es por eso que Estudiantes de la Plata dice, bueno, está bien, vamos a negociar y te lo puedo prestar un año y si funciona, pues me haces válida la opción de compra, ¿no? Y lo vendemos. Ya nada más se supone que a lo que se dice en Argentina se está acordando temas de dinero para ver de cuánto sería la cláusula para, en dado caso de que Atlas quisiera comprar a Alexis, pues bueno, ya que se arme la negociación, ¿no? Un tipo que venga para jugar detrás del nueve, en este caso detrás del mudo o detrás de Yuca, tomando en cuenta que se puede cargar a las bandas, ya sea izquierda a la derecha, es un tipo que es diestro. Lo que más destaca en él es el disparo de media distancia. A lo que se pudo ver ahí en los resúmenes, es un tipo que le pega de media distancia. Ojo, no tiene la mejor pegada, no es James Rodríguez. El tipo se anima, es constante para pegarle y a veces sí se manda unos golazos y a veces no. Lo que se le puede destacar a Alexis Mangioma es la gran capacidad de desmarque que tiene. Tiene una potencia de piernas interesante y aparece solo constantemente. Se desmarca muy bien y eso le genera posibilidades para probar de media distancia. Muy probablemente el Atlas se le eduque más y lo hagas jugar en corto. Le frenes esa impetus de pegarle de fuera y lo hagas tocar a las bandas, lo hagas jugar con el posteo. ¿Cómo se hizo con Zapata? Porque cuando llegó Juanma Zapata, Zapata traía las mismas credenciales. Zapata era un tipo que le pegaba bien de afuera y en Atlas muy pocas veces se atrevió. Siempre Zapata era toco, 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 toco y eso en un momento brilló Zapata pero luego se nos estancó. Mangioma trae las mismas credenciales. Vamos a ver cómo se desenvuelve de la mano de Beñat San José, si se puede adaptar o no y si se hace la negociación. También pensando a futuro porque recordar que terminando el torneo se va Fulgencio y se va John Murillo. Los dos terminan su préstamo y muy probablemente solamente uno de los dos se quede. También pensando en cargar a uno. Mateo García no tiene las mejores credenciales y lo de Jeremy Márquez pues tampoco se ha visto de buena forma. Así que pues Alexis Castillo Mangioma vendría a aportar en esa posición y pues si se consagra comprarlo y si llega a pegarse un buen torneo pues tal vez vendrá en un futuro o no. Pero es lo que se sabe hasta ahora. Hay que ver si el Atlas lo puede concretar. Hay que ver si puede llegar. Sus números no ilusionan. Sus números son muy pobres. Si llegara a venir al Atlas, creo yo que sería para buscar y pelear un puesto, para generar competencia interna y ver si encontramos un buen recambio, una buena posibilidad de recambio. Hoy recordar que en esa posición está jugando el rayito Fulgencio. Hoy recordar que en esa posición están habilitando el rayo porque Rivaldo está dando buenos torneos. Así que podría pelearle a Mateo y a Rivaldo la posición y a lo mejor si cuaja. Entonces a quien no le harían válida, la opción de compra sería Fulgencio. Muy probablemente que tal vez sea el hombre más caro comparado con John Murillo. Así que pues es el elemento que se busca. Hay que ver si no se lo roban, si no se cae. Algo que también me preocupa es que en Argentina todo mundo celebra su partida, pero es el fútbol. Nosotros cuando se fue Correa celebramos la partida y Correa le fue bien allá y después ya andan el fútbol chileno. Hay que ver, depende del jugador, depende de adaptación, depende de revanchas también, qué tanto se quiera comprometer, qué tan cómodo se sienta en el equipo porque el entorno también es muy importante para que un futbolista pueda rendir. Qué tan cómodo, qué tan adaptado, qué tan bien recibido está por la afición, pero sobre todo por el grupo. Eso es algo muy importante. Así que Alexis Castillo Manjoma, 21 años, colombiano, muy cerca de llegar a los rojinegros del Atlas. Queda todavía algunos ocho o nueve días de mercado de transferencias. Así que hay que acelerar un poquito. La ventaja para el Atlas es que jugaría el viernes contra San Luis. Entonces, si se llegara a concretar lo de Manjoma, pues ya a la mejor contra Pachuca el 13 de septiembre ya pudiera estar para tener minutos. Quiero pensar, ¿no? Viene jugando, está jugando, está entrenando, no ha habido pretemporal ni nada. Está jugando ya como tal. Así que, pues nomás sería el tema de la adaptación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ya le han ganado mucho refuerzo al Atlas. El jueves tal vez platicamos un poquito más en el Tribuna Rojinegra. Yo soy Rodríguez, nos vemos, escuchamos en un próximo video. Y mil veces, arriba al Atlas.